¡Suscríbete al canal! En programación orientada a objetos Entonces aquí lo que iremos haciendo es programas un poco más complicados Con lo que ya hemos aprendido Aquí vamos a hacer algo nuevo que se llama el Switch Que aquí me doy cuenta de que acabo de arruinar un programa Ok, aquí vamos a hacer lo que es el Switch Voy a borrar esto para que vean como se hace Switch Ok, aquí lo primero que vamos a hacer Ustedes saben que yo primero hago el programa Y ustedes lo ven en la explicación en el siguiente video Aquí solo pueden ver como se hace el programa con el Switch Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente ¡Gracias! 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 Ya voy Bueno, aquí hemos terminado Vamos a correr el programa Aquí tengo un error ¡Listo! Bueno, vamos otra vez En el programa Aquí lo tenemos Aquí nos pone 1 y 2 Son muy multiplicación Bueno, quiero hacer una multiplicación 2 Primero van los 3 Y el 4 3 por 4, 12 Ok Lo cerramos Aquí Le ponemos 5 y 8 13 Está bien, ¿no? Este es el Switch En el siguiente video Vemos cómo funciona Hasta luego Sonríe ¡Gracias!